Tuvimos una muy buena reunión con los senadores, una reunión de cuatro horas donde expusimos el programa de reparación histórica, donde debatimos acerca de ciertos artículos, en específico dedicamos bastante tiempo a la implementación del programa y cuáles van a ser las prioridades una vez aprobada la ley, que como hablamos en la reunión, vamos a establecer un orden de prelación para que durante el transcurso de este año podamos solucionar los problemas de aquellos adultos mayores que tienen más de 80 años y que tienen alguna enfermedad grave. Una vez que se sanciona la ley, vamos a estar firmando acuerdos a razón de 100.000 por mes. Es decir, durante este año podrían cobrar, con los haberes corregidos, 400.000 jubilados. Tengamos en cuenta que hasta ahora, el año donde más sentencias se pagaron fue el año pasado, que fueron solo 40.000. Nosotros pensamos pagar 100.000 por mes. ¿Qué pasa si con el blanqueo no alcanza? No hay problema. El programa de reparación histórica no depende del blanqueo. Si el blanqueo no alcanza, se va a pagar con las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y si no alcanzara, se recurrirá al Fondo del Tesoro Nacional. Se establece también la posibilidad de vender acciones. Hoy el fondo tiene un total de 12% en acciones. Podemos llegar hasta un 7% como mínimo en lo que es la posición en acciones. Lo que se busca es ser un inversor inteligente, resguardar el ahorro de los jubilados y en el caso que convenga, vender una acción para no perder su valor. Gracias.